El Departamento de Policía de Atlanta está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por información que conduzca al arresto y castigo de los responsables de incendiar el restaurante Wendy's, donde murió Brooks. Entre la información compartida por la policía están varias fotos de una mujer que se cree que fue la primera y no ocasionar el siniestro. Cualquier persona con información respecto a este caso, llame al 404-577-8477.